¡Hola, amiguitos! Bienvenidos a las maravillas de Áfila. Hoy vamos a hacer horchata. ¿Qué se llama horchata? Cuéntale a la leyenda que el rey Jaime I en las conquistas de Valencia vio a una campesina. La campesina le ofreció una bebida refrescante y cuando se la tomó dijo ¡Aso es horchata! Para hacer horchata necesitaremos agua, azúcar, canela, una pizquita de canela y chufa de arboraya, la más buena del mundo. ¡Bien! Haremos medio kilo de chufa y dos litros y medio de agua, cientos grados de azúcar y una pizquita de canela. Bueno chicos, aquí tenemos las chufas en remojo desde hace 24 horas. En la batidora ya vamos, ahora me vamos a poner un vasito, un poquito de agua. Que le da un adulto que te encienda la trituradora, añadiendo agua. ¡Aquí, afe! Vamos a aplicar, añadiendo una pizquita de canela. Al adulto vamos a pasar a horchata por el curador. ¡Aquí, afe! ¡Aquí, afe! ¡Aquí, afe! ¡Aquí, afe! Y ya tenemos para que salga bien horchata. Ahora vamos a echar un plazo de azúcar y ahora a la nevera, con el chat está fresquito, vamos a merendar al plazo. ¡Chao! Me ha encantado estar con vosotros. Dale al me gusta, al compartir, adiós. Y una cosita más, la chufa mejor del mundo de alboraya. ¡No! 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 ¡No!